El escamo es un desmadre Me acabo de salir de bañar Y estaba viendo Que en esto no se puede fumar Y hay una encendedora aquí Alguien estuvo fumando Vean el amanecer amigos Otra vez estáis aquí No he cambiado de habitación Está amaneciendo Y ya están preparando las cosas en el restaurante Para el desayuno Me invitaron a hacer una evaluación Del servicio que ofrece el hotel Me van a dar un cupón de descuento No me acuerdo muy bien Cual era la recompensa Pero ya tengo mi crítica Y mi crítica no es tan buena No es cierto, es buena en general Por los servicios Pero creo que la comida Me queda derriendo Para ser un lugar turístico mexicano Yo considero que deberían tener Más comida mexicana Más comida regional Y no Es así Solo hay un lugar de mariscos Este otro Este Está muy americanizada No hay tortillas No es posible que no pueda haber tortillas Y comida mexicana Y comida mexicana Pero bueno Este Este es el único punto Pero Si no Ya te pueden comer En cualquier otro lado Esto porque hay fluido Pero Dentro de las habitaciones Todo el servicio Como pueden ver Está muy bien Y este El único detalle Es que Hay un charco de agua En la entrada No importa Que es el clima Del enfrente Que se tira Entonces Ah Disfrutemos el amanecer Ok Vamos a tener una vista Vamos a tener una vista Panorámica Para que puedan apreciar Como amanece desde aquí Está muy padre Hoy es un día muy soleado Este Ya es el último día Que voy a estar aquí Y Yo creo que vamos a ir Para León O para Morelia No sé bien Todavía no se ha levantado la gente Pero Ya podemos ver Que es un día Que va a ser muy padre Ya tengo todos los brazos rojos Y Bueno Todo el cuerpo Bien quemado Bueno amigos Nos vemos En la próxima aventurilla Nos estamos viendo Creo que Todavía en este video O en el otro No sé Todavía no he editado Pero Este No se pierdan Los otros videos Ya están aquí arriba Este Vean El primero Es desde San Juan de los Lavos Y desde ahí Inicio el recorrido A salir de Monterrey Los veo pronto Chau Hola amiguitos Buenos días Ya es otro día Y que creen Está Lloyendo Muy fuerte Me gusta la lluvia En lo particular Este Ay todavía estoy bien dormido Me parece que Ay Vieron ese rayo Te hace escuchar bien fuerte El trueno No se escucha tan fuerte Pero Está padre Bueno a mi en lo particular Me gusta la lluvia Este Lo insulto Me gustan los días lluviosos Te puede sentar Me arrolla Pero parece que La lluvia va a pasar pronto Porque ya del otro lado Ya se ve como despejado Entonces Vamos a esperar A que pase la lluvia Y ahorita vamos a salir a desayunar Ahí está el restaurante Este No sé que vayan a servir El día de ayer La comida Este Estuvo más o menos Había taquitos Para lo más respetable Pero también había muchas verduras Este Pepino Y Zanahorias Y Calabacitas Y de esas cosas Entonces Mientras haya mucha verdura Está bien Y había Mango Mango En Chile Es una restaurante Más deliciosa Del mundo Ahí está la alberca En esta vez Pero Pues Ahorita No nos podemos meter Porque Está Lluviendo Y Por allá Va pasando Una Anchita Pues Ahorita Vamos a ver Que Que tal Este Desayuno Y Pensaba salir A correr Un poquito Hay Un Dichillo Por allá Pero No sé Que Bueno Les comentaba Pensando que iba a ocurrir Ah Vieron eso Bueno No sé Pero ahí está el traidor Y Vamos a ver Qué actividades Podemos hacer Hoy Y los veo de rato Amiguitos Acabo de Entrar a la habitación Del hotel Estamos ya en Vallarta Y vean Es súper Grande La habitación Es muy grande Allí está mi maleta Y me traje Leche de bebé Que se me olvidó Que no es mía Y vamos a ver La vista Por aquí Hay que abrir Esto Y vean Esto Ahí está Abajo están las albercas Esta es parte del hotel Todo esto es parte Del complejo del hotel Y Este Lo mejor de todo Es que es todo incluido Entonces vamos a ir viendo Las actividades Que vamos a realizar Y ya les voy contando Ahorita les cuento Bueno Tengo que ir a entregar Ese bote A otra habitación Y ya les cuento El recorrido Hacia el lobby Y todo lo que Lo demás que hay Este Ahorita me voy a hacer Un poquito Porque Ya llevo Más de mediodía En carretera Y pues Nada Este Está muy padre Está muy grande La habitación Los veo más adelante Adiós Ahorita como a las 8 y media Al parecer no está lleno Y es bueno Porque si No me voy a tener Que amontonar Y pelear salvajemente Por la comida No es cierto No me voy a pelear Salvajemente Bueno si Poquito Porque Luego no Puedo encontrar Todo lo que yo Quería comer Y Como les decía Estamos justo En la marina Vallarta Y entonces Para allá Están Los yates Una marina Es como Un estacionamiento Grandote Pero de De yates Entonces si tienen Sus yates Pueden estacionarlos Por aquí Hay cocodrilos Dios Que peligro No es cierto Yo no he visto Cocodrilos Porque si haya Porque no Porque me coma uno Porque me caiga el agua No Que no me caiga el agua Porque Porque está muy sucia Aparte que me puede comer Un cocodrilo Me puede dar Colera O algo Es que esta Esta agua O sea No es que esté sucia Porque Porque ese agua sucia Sino porque Como es Estancada No corre Y es artificial Esto Pues por eso Se queda sucia El agua Entran los yates Tiran aceite Etc Y pues aquí Tenemos toda la panorámica De el hotel Y ahora si Voy a ir a desayunar Y ya les cuento Que tal estaba el desayuno El ultimo desayuno Que voy a tomar hoy aquí Y nos vemos Hasta adelante Ay las ballenas Ay la arena Y señores Aquí tenemos El mar El mar Amiguitos Ya está saliendo El sol Ahí podemos ver Les iba a enseñar Un crucero Que está Como por allá Por allá Pero Este No alcanzo A ver que tampoco Nada más lo escucho Entonces Me fui del otro lado De la habitación Creo que es ahí Donde están Estos tubos Miren A ver Vamos a hacer zoom Parece No No sé Ayer estaba por ahí El crucero Y se podía ver Y se podía ver fácilmente Pero ahorita no está Sigue lloviendo Este Me voy a meter Me voy a meter a la habitación Porque Nada más Creo que voy a seguir Durmiendo Se ve bien padre Aquí donde está la lluvia Casi estoy atropellado Por una bicicleta Miren Una muchacha Que viene A pasear perros Un perrito Haciendo una pierna Ah Son como perritos Que están en rehabilitación Porque ese Tiene un ojo Bien grandote Y hay bugambilias Esta es una de mis plantas Favoritas Porque es bonito Y porque sí Este cafecito Se ve muy padre Ay pues este es el Malecón de Vallarta Amigos Espero que estén disfrutando El video Este Voy a ver Que otras actividades Podemos realizar Yo creo que todavía Nos faltan Como dos días Entonces Vamos a terminar Este video aquí Para no hacerlo tan largo Y pueden continuar Viendo el video De Los voladores De Papantla Este Que es el próximo Que sigue Y si no Las otras actividades Que vamos a estar realizando Yo les voy comentando aquí Lo que va A ir pasando Entonces Todavía nos queda Mucho tiempo Recorrido Y te estamos viendo Si vamos a planear Ir a A Michoacán Al lago de Patuoro Creo que se llama Así se llama Y si no Vamos a hacer Otras actividades Pero Porque tenemos que regresar Todavía Hoy es jueves Tenemos que regresar Hasta el domingo A Monterrey Así que tenemos Mucho tiempo libre Todavía Yo creo que me voy a tomar Un día de descanso Adicional a esto Porque si sinceramente Las vacaciones O sea Si son divertidas Y descansas Pero a veces Necesitas descanso El descanso Así que Bueno Esto es todo Por este video Los voy a ver En el próximo Nos vemos Hasta luego Adiós Chao Chao